Recordando desde el inicio del programa hace más de 20 años como los primeros oficiales DARE cargaban las cajitas en los camiones para llegar a las escuelas y como este acto que acabamos de presenciar todos de la entrega simbólica de los libros pero que son 200 mil y eso significa para... miren la cara de los oficiales DARE, es un de veras algo magnífico para nosotros porque esto nos habla de la continuidad del programa en las aulas pero también nos habla de que esa herramienta es una de las mejores herramientas un libro es algo muy poderoso real de las drogas pero no nada más de las drogas también les hablaron acerca de cómo tomar decisiones de veras es un acto sencillo muy importante pero que valoramos porque detrás de cada libro hay una historia una historia que como les digo tiene 20 años el programa hemos llegado a más de un millón de alumnos y hoy como en muchos eventos mis compañeros han dado conocimiento a mi jefe, al alcalde, a las diferentes personalidades que han estado que ya rinde frutos el ser oficial DARE no cualquier policía puede ser oficial DARE, tiene que pasar por todo un proceso pero también esto es importante que lo sepan ustedes niños, que lo sepan ustedes padres de familia, medios de comunicación que este programa no es posible sin el apoyo en este acto de la Secretaría de Educación sin el apoyo de los maestros de las escuelas, de los directivos que nos abren las puertas sin el apoyo del señor alcalde que cree en lo preventivo antes de lo reactivo del señor director que nos permite a los oficiales 41 oficiales que están asignados al programa DARE en tiempo total de estar cuidando las calles definitivamente pero nuestra principal función es venir a darles información a ustedes por medio de estos libros a los diferentes niveles desde jardín de niños terceros quintos primero de secundaria y primero de preparatoria